¡Suscríbete al canal! 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 mañana a volver. De pronto giré, atrás lo miré y cuando te vi solo me lamenté. Yo sé que aquel recuerdo de ayer no pudo estar siempre en mi mente, lo sé. E hice mi ser, sin fuerzas lloré. Lamento que nada pudiera ser. Y dime ya, ¿acaso regresarán? No se olvidé a aquellos lojanos días, solo que no lo pude decir. Lamento apartarme así. de ti. Porque me espere, a ti te espere, no puedes dejar mi mañana volver. Heriste mi ser, sin fuerzas lloré, no puedo olvidar el dolor en mi interior. Tú nunca volverás. La oscuridad me seguirá, pero mi voluntad nunca se doblegará. Siempre sueño con vivir en paz, aunque yo sé que aburrido se volverá. Esa luz se vuelve oscuridad. Si no decido bien qué camino hay que tomar. La inseguridad me acechará, pero no dejaré que me consuma. El sentimiento que me invita a seguir es como una melodía que no tiene fin. Me disos no hay eternidad, no hay eternidad, no hay eternidad. Entonces yo sonreiré porque no hay nada mal. Si aquella luz intensa un día deja de brillar, termino el fuego, el de la vida. Hasta que se extinga, vamos juntos a luchar. No sé si es casualidad de encontrarte a ti a solo unos centímetros. Sé que ya al decir esa persona que a nosotros eres tú, no lo vas a notar. Siempre tienes trabajo que hacer. Ya no sé cómo invitar tu necesidad. Cada vez es mayor tu fulgor. El mío se espuma y no sé qué hacer. Y si un día te vas, sabrás que la verdad es mi sonrisa. Mas no hablan momentos entre tú y yo. Eres un perdedor. Cuando fíjate ser un chico es difícil. Pero es bastante lindo a la vez. Y cuando lo notas el clima es eso. Y pienso, no sé si es casualidad de encontrarte a ti a solo unos centímetros. ¿Qué haré? 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 A mi corazón Ya no me detenaré A mi destino llegaré Porque mi mañana solo yo la puedo hacer La respuesta que busqué, no noté que estaba justo aquí ¡Suscríbete al canal!